Ahí está entrando Bahía Borinquen, listas y ya abren las compuertas y están en carrera. A la parte de afuera, Holly Bullet tratando de irse, pero adentro, Mi Vereda ya lo iguala y domina. Los primeros 200 metros de carrera, Mi Vereda se despega por un cuerpo. Holly Bullet para el segundo a unos seis cuerpos. Bahía Borinquen al tercero, a dos en la cuarta posición, corre Yellow Angel. Se acercan al poste de los 900 metros finales y Mi Vereda sigue dominando cuerpo y medio. Su ventaja cuando se acercan a los 800 finales. Para el segundo se sostiene Holly Bullet a unos ocho cuerpos en el tercero. Bahía Borinquen, dos más atrás, Yellow Angel, tres ahora en el cuarto. Luego está corriendo Oasis Gal en la quinta posición. Mi Vereda se despega fácil ahora con tres cuerpos en los 500 finales. Cuatro cuerpos ahora su ventaja. Para el segundo lugar se está sosteniendo Holly Bullet, pero pierde terreno ante Bahía Borinquen que adelanta en el tercero. Entrando en la recta final, Mi Vereda, no menos de ocho cuerpos de ventaja cuando Bahía Borinquen pasa el segundo a dos en el tercero. Se ha quedado Holly Bullet, el resto está lejísimo. Aquí en los 125 finales no hay duda del triunfo. Mi Vereda en un galope aquí con no menos de ocho a nueve cuerpos. Está ganando esta primera carrera del 96 por unos diez cuerpos al menos. El segundo es para Bahía Borinquen, tercero rindió Holly Bullet, el cuarto de Oasis Gal, quinta rindió Yellow Angel y ahora va a rendir en el último lugar a Lead Pleasure.